ser argentino va más allá de haber nacido en este suelo la argentinidad pasa por otro lado somos argentinos porque amamos la camiseta por el asado del domingo, las previas y los cortes de semana con amigos somos argentinos porque llevamos vino tinto y fernet con coca en la sangre porque tenemos las mujeres más lindas del mundo y los hombres más lanceros del planeta porque tenemos todos los paisajes para ofrecer y las puertas abiertas para todo ciudadano del globo y de afuera también somos argentinos porque amamos a los brasileros con su carnaval su caipiriña, sus playas, sus bellezas hasta que nos ponen una pelota en el medio ahí somos más argentinos que nunca porque la adrenalina del gol al contrincante no discrimina género ni edad porque los mejores jugadores del mundo son nuestros porque el fútbol es nuestro, el mate y el dulce de leche somos argentinos y aunque no conozcamos a nuestros jugadores sabemos que van a dejar todo en la cancha por ellos por vos por 44 millones que estamos afuera del campo gritando, sintiendo, sufriendo ¡Vamos Argentina!